que estaba claro que la lesión de benzema iba a tener otro directo beneficiado en el que lógicamente se iba a posar el spotlight es decir iba a estar en el foco de atención de todo el mundo ahora mismo e incluso iba a generar un debate acerca de su futuro estaba claro que iba a ocurrir bueno pues efectivamente así ha sido ya lo trae marco ruiz aquí diciendo que jovic el caso de jovic da un giro completamente de 180 grados y el jugador al parecer que ya le había dicho además a sus agentes escuchado ofertas por mí en el próximo mercado de invierno al parecer ha cambiado completamente de idea y ahora lo único que ha pedido es un momento aguantar vamos a esperar a ver qué tal será porque parece que la cosa va bien es decir jovic da una orden en sentido contrario y dice a sus agentes esperar no es el momento todavía de marcharme porque después del gran partido frente a la real sociedad y las buenas sensaciones dejadas ayer frente al inter de milán algo que en mi opinión sólo un ajuste reajuste táctico podría incluso mejorar pues lógicamente empujan a jovic a pensar que quizá carlo ancelotti puede estar más interesado en que se quede que en que se vaya y que efectivamente sus palabras han sido siempre sinceras y que lógicamente si hay un motivo por el que él tiene que salir es porque finalmente aunque ancelotti confía en él no encuentra la manera de revertir o de alcanzar a un benzema pues que se quede en el banquillo y que le dé la oportunidad a él pero bueno el caso es que al final el jugador confía en ello el entrenador confía en el jugador y en mi opinión bueno pues es una apuesta arriesgada pero creo que merece la pena y se le ha dado bien un par de partidos pues es normal que se ilusione y que prefiera esperar así que bueno pues vamos a ver qué ocurre